aquello que normalmente definimos como conciencia es un sentido interno similar a nuestro sentido del equilibrio con su ayuda percibimos cómo debemos comportarnos en un grupo para poder formar parte de él y qué debemos evitar para no perder esta pertenencia tenemos la conciencia tranquila cuando cumplimos las condiciones para la pertenencia tenemos mala conciencia cuando nos desviamos de las condiciones para la pertenencia de grupo en grupo las condiciones para el derecho a la pertenencia son diferentes en una familia de ladrones hay que hacer algo diferente a lo que se haría para formar parte de la familia de un pastor en ambas familias los hijos tienen la conciencia tranquila o sienten mala conciencia por comportamientos totalmente distintos por lo tanto para muchos moral significa aquello que nuestra familia es válido e inmoral significa aquello que no es válido en nuestra familia es decir los contenidos siempre son determinados por el sistema lo curioso es que desde la buena conciencia nos sentimos autorizados a perjudicar a otros que son diferentes cuando alguien se justifica alegando su conciencia en la mayoría de los casos quiere hacer daño a otra persona si soy bueno y quiero algo bueno no necesito justificarme con mi conciencia eso es extraño por eso lo realmente bueno es algo que se haya más allá de la conciencia y para hacerlo realmente bueno se necesita la valentía de ir más allá de la conciencia lo realmente bueno significa que sirva a muchos y que también reconozca como válidas las diferencias de otros grupos y otros sistemas o de otras religiones pero también existe una instancia superior esta actúa más allá de la conciencia que acabo de describir actúa cuando estamos en sintonía con algo más grande a veces experimentamos el actuar de esta instancia en una constelación cuando de repente todos los participantes están en paz como en concordancia con algo más grande o cuando uno nota que está llamado a algo a lo que no se puede sustraer si se resistiera a hacerlo algo en su alma se rompería o si hiciera algo determinado que en un plano más superficial considera correcto también se rompe algo en su alma lo que aquí actúa también es una conciencia una conciencia superior está muy cerca del ser de lo esencial a veces reflexión sobre la psicoterapia la religión algunos piensan que este trabajo religioso o espiritual yo sin embargo no estoy tan seguro el sentimiento religioso surge en nosotros cuando topamos con un límite o cuando nos encontramos ante un misterio inescrutable para nosotros en ese momento nos detenemos en vez de avanzar nos paramos este detenerse es lo esencial en el sentimiento y en la realización religiosos el detenerse ante el límite y ante el misterio si comprobáis interiormente qué ocurre cuando os detenéis notáis un movimiento en el alma o en el pecho o en el corazón en ese momento algo se abre de par en par es justamente el detenerse lo que nos une con aquello que se halla más allá del límite y del saber el detenerse une este tipo de sentimiento religioso o de realización religiosa es muy simple y en esta actitud y en esta realización todos son iguales no existen las diferencias es una realización que cada uno lleva a cabo en solitario entre aquellos que se entregan a esta realización se crea una comunión una comunión muy profunda y humilde esta es la religión que une en este punto cuando nos detenemos ante el límite nos damos cuenta también de cuánta fuerza nos exige el estar simplemente quietos sin avanzar nos resulta difícil de soportar a muchos les resulta sumamente difícil detenerse en su lugar intentan superar el límite se crean imágenes intentan averiguar algo construyen todo un sistema de ideas sobre aquello que podría hallarse detrás quizás hagan también experiencias especiales y sin estar realmente en contacto con aquello que se halla más allá los llaman una experiencia religiosa algunos incluso llegan a proclamar esta llamada experiencia religiosa exigiéndoles a otros la fe de su experiencia religiosa es extraño para mí es a religioso en psicoterapia o en general en medicina el médico terapeuta o asistente o los familiares que acompañan el quehacer sanador hacen la misma experiencia de un límite de un misterio que no podemos superar en esa situación lo que da fuerzas tanto al que actúa o debería actuar como aquel que padece es precisamente el detenerse en una actitud sencilla y centrada así experimentan el mismo movimiento interior de una amplitud que se abre y de recogimiento uno se detiene ante ello resulte lo que resulte después aunque fuera la muerte eso sería religioso en este contexto en cambio cuando en vez de detenerme en el límite donde este se revela empiezo a actuar a ponerme nervioso a intentar alguna cosa más esto se parece de alguna manera a lo que ocurre cuando alguien como persona religiosa y a través de la experiencia o de la realización topa con un límite pero no se detiene pasa el límite sin que en el fondo pueda o tenga el permiso de hacerlo así corremos el riesgo de cargarle algo a un paciente o a otra persona que sufre porque en el límite fracasamos quisiera decir algo sobre la noche del espíritu hoy en día está de moda peregrinar a oriente para allí encontrar la serviduría y la iluminación ciertamente es algo grande que también hay allá en oriente pero aquello que aquí en occidente tenemos como gran tradición espiritual apenas se conoce ya la gente se retira de ello la gran mística conoce los tres caminos el camino de la purificación el camino de la iluminación y el camino de la unión pero en el fondo únicamente se trata del camino de la purificación emprender este camino nos exige lo último el camino de la purificación culmina en la noche del espíritu este es un concepto de San Juan de la Cruz noche del espíritu la purificación del espíritu significa renunciar al saber bajo cualquier forma renunciar por ejemplo a conocer el trasfondo o los misterios del mundo o saber algo de Dios una renuncia total así uno se vacía en el taoísmo esta sería la imagen del centro vacío allí hay una quietud absoluta pero lo curioso es que cuando uno se adentra en ese centro vacío y afronta la noche del espíritu queriendo saber cada vez menos leyendo por ejemplo cada vez menos cabilando cada vez menos y manteniéndose centrado en esta actitud de repente ocurre algo a su alrededor sin que él mismo tenga que hacer nada uno se detiene y manteniendo la quietud de esta manera llega a la sintonía con algo más grande a partir de ahí surgen las comprensiones profundas que nadie podría idearse nacen de esa disciplina sencilla de la noche del espíritu esto implica también olvidarse estar dispuesto por ejemplo a olvidarse de su origen de su propia historia este sería el camino he mostrado algo de esta sencillez de no querer saber nada o solo muy poco estando así centrado se nota inmediatamente que es esencial únicamente necesito escuchar muy pocos detalles e inmediatamente sé que es esencial este es el resultado de ese recogimiento sencillo a este respecto os leeré un pequeño texto de mi libro Verdi Stites Sabeduría el sabio asiente al mundo tal como es sin miedos y sin intenciones está reconciliado con lo efímero y no tiende más allá de aquello que con la muerte perece su mirada abarca el conjunto porque está en sintonía y solo interviene hasta donde el cauce de la vida lo exija sabe distinguir va o no va porque está libre de intenciones la sabiduría es el fruto de una disciplina y un ejercicio de mucho tiempo pero quien la tiene la tiene sin esfuerzo siempre está en camino y alcanza la meta no porque busca crece en el trabajo con constelaciones se evidencia la vehemencia de las fuerzas que actúan en la familia muchas veces damos explicaciones simples por ejemplo cuando alguien se suicida porque no comprendemos la corriente que arrastra a la persona en lo más profundo asimismo se muestra que nos hallamos vinculados con muchos destinos de los que en parte no sabemos nada esta vinculación incluso va más lejos en el pasado por lo que también participamos en el sufrimiento de la humanidad muchas veces existe una tendencia irresistible a unirse a este sufrimiento y me imagino que muchísimos casos de psicosis tendrán que ver con que la persona se hunde en este gran dolor en estos destinos profundos y polifacéticos participando en ellos aquí para mí únicamente hay una solución posible el subir a la superficie y volver a algo muy común cotidiano y liviano el individuo no soporta hundirse en este sufrimiento es demasiado grande nuestro equilibrio anímico es muy frágil no podemos soportar mirar todo esto ya que supera mucho nuestras fuerzas así pues al final nos queda solo una realización íntima y poco ostentosa algo muy simple el marido la mujer y los hijos el juego y el tiempo libre la felicidad y el dolor vengan como vengan de esta manera conservamos la ligereza serena del alma y la ligereza del alma tiene la fuerza más grande lo más fuerte es a la vez muy liviano si se quiere uno puede ejercitarse en este ir a la ligereza se da sobre todo en la realización normal y corriente el secreto del procedimiento fenomenológico es el momento me sostiene eso es todo no sé cómo acabará si sale mal también me mantengo sereno y el siguiente momento mostrará lo siguiente este trabajo lo que revela tiene una dimensión religiosa o espiritual independientemente de lo que entendamos por ello a veces reflexionamos sobre las consecuencias de este trabajo y de aquello que revela para la actitud religiosa nos obliga a reconocer la tierra y a reconocer que de muchas maneras formamos parte de una trama terrenal de algo que nos obliga y nos dirige sin que lo comprendamos me parece que muchas religiones precisamente nos impiden mirar de frente esta realidad solo cuando encaramos esta realidad tenemos la profunda humildad que nos une con aquello que actúa detrás de todo esto creando una actitud de confianza de que al final ocurrirá algo que tendrá sentido lo que sobre todo me impresiona es cuando a veces no configura más que una o dos personas y empieza a desarrollarse algo que apunta a unas soluciones que superan cualquier planificación humana y estas fuerzas se sostienen en el amor a este respecto contaré un ejemplo en un seminario un hombre contó que su mujer a raíz de un accidente de tráfico ya llevaba varios años en coma lúcido en ese estado había dado a luz a una niña el cliente me pidió que lo configuráramos le dije que eligiera representantes para la mujer para la hija para un compañero anterior de la mujer y para sí mismo en la imagen la hija estaba enfrente a la mujer el amigo anterior algo más lejos y él mismo algo apartado a continuación yo no hice absolutamente nada únicamente me senté y todo el proceso se fue desarrollando por sí solo primero el compañero anterior de la mujer se fue acercando lentamente a ella con profundo amor se puso detrás de ella y ella se dejó caer hacia atrás con los ojos cerrados la hija se acercó lentamente a la madre el representante del marido el padre de la niña en un principio no mostraba ninguna emoción lo retiré un poco para que no interfiriera en la escena la hija fue hacia la madre la abrazó y el compañero de la madre desde atrás la abrazó las abrazó ambas después el representante del marido se puso detrás de la hija abrazando a la hija y a la madre desde atrás y el compañero anterior de la madre se fue retirando lentamente no hay forma más bella de experimentar qué son los vínculos qué el amor y qué crea una unión pero todo se fue desarrollando por sí solo es decir existe una fuerza una fuerza terrenal que muy profundamente actúa para lograr el reconocimiento de cada uno para esta fuerza cada uno tiene el mismo valor el mismo respeto y la misma importancia esta es la solución hacia la que se dirige este es el actuar de un alma para mí cuál es su envergadura no lo sé hasta dónde llega no lo sé ahora bien no puede ser nada divino es algo terrenal al mismo tiempo también actúa otra fuerza terrible en ella las dos cosas a la vez una fuerza horrible que exige incluso lo más grave a pesar de todo me parece que si permitimos que actúe su movimiento se dirige hacia este tipo de unión a unir aquello que está dividido ahora bien si interviniéramos a través de ideas religiosas tal como las conocemos de las diversas confesiones del cristianismo por ejemplo o también de otras religiones todo este proceso no podría desarrollarse tan profundamente aquello que en otros contextos solemos considerar religioso aquí perturbaría lo religioso y después aún hay que tener en cuenta otro punto más el verdadero misterio siempre se encuentra más allá de todo esto no se puede imaginar de otra manera que permaneciendo siempre más allá por tanto no hay que tomarlo como un movimiento religioso sino respetando lo tal como es se respeta algo que se halla aún más allá si a la luz de estas experiencias se observa que ocurre con las personas que toman un camino religioso o espiritual de una forma radical por ejemplo los monjes budistas o muchos santos en la iglesia católica o muchos místicos me parece que todos estos caminos necesitan una purificación lo ascético muchas veces es una negación de una realidad actual un alejarse un rechazo a reconocer lo normal y lo corriente casi siempre esta escéptica va unida a un sentimiento de superioridad frente a la llamada gente común eso es lo que sospecho en ello contradice las experiencias que nos obligan a ver a todos en un mismo nivel los buenos y los malos los vivos y los muertos nos inquietamos cuando nos chocan las dicotomías de bueno y malo hombre y mujer justo e injusto felicidad y desdicha salud y enfermedad vida y muerte a la serenidad llegamos cuando aguantamos las dicotomías como dos partes que siempre forman un conjunto cuando nos fusionamos con ellas y a través de ellas ganamos amplitud y grandeza la serenidad así lograda al final desemboca en la devoción pero en el momento oportuno también nos obliga a los hechos a actuar con fuerza concentrada lo oscuro lo que me parece oscuro muchas veces no es más que la luz inaccesible el misterio que tanto más se nos sustrae cuanto más nos acercamos a él intentando captarlo en cambio quien se detiene ante el misterio oscuro abandonándose a su dirección sin saber verá que en el peligro la ropa le da cobijo le corta el camino cuando se deja engañar y le presta su luz aunque solo sea para unos momentos cuando los llaman el sacrificio buscando una respuesta a la gracia de la dicha experimentada o a la supuesta injusticia de la desdicha algunos pretenden obligar lo divino que permanece oculto a que les revele cuál es el precio de lo que recibieron así le ofrecen un sacrificio por ejemplo limitándose ejerciéndose en la ascética anulándose ante lo divino o entregándole algo querido a veces incluso a la pareja o aún peor a su hijo pero al final el misterio que intuimos en su profundidad insondable pero no está a nuestra disposición revela su grandeza justamente sustrayéndose a esta pretensión con los nombres que les damos a las cosas las rodeamos las atrapamos para nuestros fines por así decirlo le restamos algo de su amenaza pero también de su misterio y de su encanto así muchas veces los nombres sustituyen la realidad conscientemente podemos experimentar los efectos de este proceder sobre nuestra relación con las cosas cuando durante un paseo por un jardín botánico renunciamos a leer los rótulos de las denominaciones de las plantas y en su lugar nos encontramos con ellas sin nombres algo similar ocurre con los nombres que empleamos en el encuentro con personas por ejemplo en psicoterapia que ocurre en nuestro interior y en el suyo cuando nos olvidamos de los nombres con los que nosotros los definimos o ellos nos definen a nosotros cuando como para ejercer nuestro corazón renunciamos a vernos a nosotros mismos como psicoterapeutas y a las personas que vienen a consultarnos como pacientes o clientes sino viéndonos a todos a nosotros y a ellos como personas que para un tiempo se atreven a embarcarse en una relación al principio quizás con miedo temiendo por la seguridad de los propios límites y después cada vez más abiertos vulnerables juntos expuestos y obligados ante algo más grande cuán diferente resulta entonces nuestra percepción de nosotros mismos y de los demás de la misma manera que en un árbol nos impacta sin que le demos ningún nombre también a estas personas las reconocemos no sólo por su presente tal como aparecen ante nosotros al mismo tiempo también las percibimos en su entorno y con su historia concreta que necesariamente contribuyeron a convertirlos en lo que son y de forma similar también nos comprendemos a nosotros mismos como resultado de unas circunstancias concretas que nos han convertido en las personas concretas que ahora somos pero de esta forma nos abandona también la seguridad de los medios que con determinados nombres relacionamos el sostén de una teoría que únicamente tiene sentido si diversos fenómenos son denominados con el mismo nombre y cuando el mismo método es recomendado para manejar los diversos fenómenos denominados con un mismo nombre eso no quiere decir que en psicoterapia podríamos pasar sin nombres y sin teorías que generalicen aquí se trata sobre todo de agudizar la conciencia de ampliar la mirada y de estar dispuestos a exponernos a algo desconocido de este tipo de nombres y palabras tenemos que distinguir aquellas que no limitan sino que amplían ya que describen un proceso un estado algo que ha crecido o está creciendo por ejemplo palabras como hombre mujer padre madre hijo árbol flor piedra o también tierra mundo sol luna estrellas y en lugar de árbol decimos estilo o en vez de hombre italiano por no hablar de nombres como alcohólico o psicótico ahora bien también usamos nombres y palabras para lo oculto que no podemos captar donde notamos que cualquier nombre que le demos y cualquier palabra que pretenda captarlo siempre será insuficiente esto se aplica por ejemplo a la palabra alma observamos que los seres vivos se encuentran vinculados y controlados por una fuerza que los supera es una fuerza sabia pero no se limita a este ser viviente en concreto controla su crecimiento su fertilidad su decadencia y su muerte y difícilmente nos podemos imaginar que se acabe junto con el ser viviente más bien parece como si tan solo se retirara y perdurara en algo que va más allá de este ser viviente dando un nombre a esta fuerza sin embargo a veces nos sustraemos a ella en vez de abandonarnos a ellas teniendo en cuenta su movimiento sutil y procurando seguirlo atentamente le damos un nombre como si pudiéramos alcanzarle y disponer de ella y así nos enajenamos de ella en vez de abrirnos a ella en lo más íntimo el Tao Te Quín dice el Tao que en chino probablemente se refiere a lo mismo que nosotros denominamos como alma y sobre todo como gran alma que cuando se intenta nombrarlo ya nos referimos ya no nos referimos al Tao duradero y constante que sin nombre precede a todo y que el intento de nombrarlo al mismo tiempo nos priva de su obrar sanador más atrevido y petencioso todavía debe parecer nuestro intento de captar mediante un nombre lo absolutamente incomprensible que intuimos detrás de todo lo que actúa también más allá del alma y del Tao pretendiendo apoderarnos de ello comprenderlo incluso disponer de ello por ejemplo mediante el nombre de Dios cuán diferentes son los efectos en nuestra alma cuando renunciamos a cualquier denominación o comprensión nos conformamos con el no saber y a pesar de todo nos entregamos a su actuar vislumbrado sin pretensión sin miedo serenos y humildes sea cual sea la suerte o quizás la misión de esta actitud ganamos una fuerza extraña que ante todo lo dado nos permite ser más delicados abiertos audaces y potentes en nuestro actuar deberíamos nombrar esta actitud sin nombre actúa más silenciosa y profundamente